¡Vámonos! Los primeros coliminares. ¡Vámonos! Primer round. Primer asalto. Freddy. Son muy buenas. Congenaciones y suplex. ¡No cerró! ¡No cerró! ¡No cerró! ¡Un segundo! ¡Qué buena escapada! ¡Qué buena escapada! ¡Un segundo! ¡Qué bueno! ¡Muy técnico en sus golpes! ¡Qué buena escapada! ¡Y jugar más con él! ¡No es admirable ese boxeo! ¡Cuidado porque no puede finalizar! Freddy Johnson. ¡Freddy Johnson! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!